Música Yo soy el Juan Fatal y les traigo una nueva historia musical acá esperando el bus desde este paradero y bueno, les voy a dar una historia, la historia de la rebeldía de la rebeldía llevada a las artes y por supuesto llevada a la historia musical de la ciudad de Medellín Si hablamos de rebeldía pues tenemos que hablar de los nadadistas y como el nadadismo ayudó a que el movimiento Nueva Ola musical que venía de Argentina y de México se consolidara en Medellín y en Colombia gracias al Club del Clan, Alfonso Lizarazo, a Carlos Pinzón y bueno, el surgimiento de muchas agrupaciones como los Yetis, como los Speakers, como los Ampex luego por supuesto también el nacimiento del Festival Lancón en el año 1971 ya en los años 90 pues llega el surgimiento del sonido alternativo y por supuesto también la llegada de bandas rock and rolleras como Equimosis, Bajo Tierra, Estados Alterados a las grandes discográficas e incluso a MTV y pues ya en los años 2000 por supuesto la rebeldía se hace canción a través de los festivales, de las fusiones no tenemos que hablar de otras manifestaciones pero bueno, el reguetón llegó también en forma de rebeldía a la ciudad de Medellín con muchos productores y con muchas figuras artísticas que llegaron a todo el mundo y todo eso de la rebeldía también está condensado en este libro que acaba de llegar y que lo busqué en una librería antes de coger el bus para mostrarles a ustedes se llama Nación Rebelde y está también amparado por un documental que presentan los medios públicos RTBC en Colombia y pues bien, este libro es la consolidación de muchos años de rebeldía y también de la historia de muchos personajes que a través de la música, del teatro, de la danza han materializado eso de ser rebelde en Colombia así que van a encontrar las historias de Juanes, de Andrea Echeverry, de Elkin Ramírez y por supuesto de muchos otros ídolos de nuestro rock and roll y del rap también colombiano así que recomendado, Nación Rebelde en este paradero antes de agarrar un bus porque ya llega el momento de ir a devolverlo ya lo recomendé para todos ustedes, estamos listos entonces, me voy ya viene el bus, chao ¡Gracias!